Música Yo te busco y tú me das la espalda Yo te busco y tú me das la espalda Yo te busco y tú me das la voz Acachó la vida, eh, no tuve la sin corazón Ya vamos a estar, se acaba, no eres tu lindas Quiero siempre tengo que ser yo, no quiero estar en taiwa Ya vamos a estar, se acaba, no me Points me daré Tu me volverás a ver Que siempre veo Que se lloré